El Jugador de la Noche Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, el show comenzó Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, hoy en noche de acción Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, let's go Hoy soy yo, bailando, cangando, tomando, fumando Hoy soy yo, entrando a la disco me regalan tragos Hoy soy yo, la gente me admira y me queda mirando Hoy soy yo, ya baile, hoy soy yo, ya tome Hoy soy yo, ya pume, hoy soy yo, ya chiquele Adiós, 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 adiós Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, el show comenzó Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, hoy en noche de acción Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, let's go Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, así que dale que sobo, Dale que sobo, el show comenzó Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, hoy en noche de acción Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, let's go Hoy soy yo, bailando, cangando, tomando, fumando Hoy soy yo, entrando a la disco me regalan tragos Hoy soy yo, la gente me admira y me queda mirando Hoy soy yo, ya bailé Hoy soy yo, ya tomé Hoy soy yo, ya fumé Hoy soy yo, ya chiquele ¡Adiós, adiós, 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 adiós Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, el show comenzó Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo, hoy en noche de acción Dale que sobo, dale que sobo, así que dale que sobo Let's go